ver y compartir con nosotros también esta bonita columna de gestión cultural que, bueno, que habitualmente los viernes tenemos aquí en vivo y en directo en la radio. Bueno, saludamos ahora sí entonces ya en el canal en vivo a Susana Guzmán que ha venido con invitada. Ah, tenemos invitadas. Qué bien, buenísimo, sí. Bueno, ¿cómo estás Susana? ¿Bien? Bien, acá estoy. Estoy sufriendo un poco el frío de las sierras chicas, no me digas que es 7 grados porque para mí hace mucho menos. Es un dato que me dicen que hay que decir. Hay una humedad rarita, un frío lindo para tener prendida la salamandra. Bueno, Tommy, estoy un poco preocupada porque estaba viniendo en camino también una amiga, la Pau de Sensi, pero bueno, no ha llegado todavía. Ya va a llegar, ya va a llegar. Quería retomar un tema, ¿no? Que venimos trabajando hace un tiempo, veníamos trabajando y contando y conversando en distintas oportunidades a raíz de la grabación del disco Sabe el Viento de Ana Robles, habíamos estado conversando sobre el financiamiento colectivo. Así es. Hablando un poco y conversando un poco sobre cómo los distintos músicos que pretenden difundir su música, su arte, tienen formas de hacerlo, ¿no? Hablábamos ya durante estas columnas, venimos hablando de las distintas formas en las que se puede hacer. Incluso la semana pasada hablamos sobre el Inámula, sobre los distintos proyectos que hay para, no solamente los artistas, sino para las salas también. Y bueno, hablábamos del disco de financiamiento colectivo de Ana Robles, donde la gente, los oyentes, los amigos, los allegados, bueno, hacen como una inversión previa a lo que va a ser el disco, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Es una de las formas de financiamiento que están utilizando los músicos en este momento. Hay otras que, bueno, ya lo hemos conversado también, como participar de convocatorias para lograr los subsidios del Inamu, por ejemplo, del Fondo Nacional de las Artes, de la Municipalidad Córdoba, quienes son de aquella zona o de la provincia. Digamos, siempre hay algunas series de financiamientos externos que se pueden conseguir que no dependen siempre de la espalda del músico, digamos, y del productor. Está bien, está bien. Bueno, y hablamos también de los financiamientos que a veces vienen de fondos públicos y a veces vienen de fondos privados, ¿no? Bueno, eso también está bueno. En el caso del financiamiento colectivo, es la comunidad la que se suma a participar del proyecto, ¿no? Y esto es súper interesante desde el punto de vista de crear lazos previos a que el disco ya esté girando, ya tenés una comunidad que te está sosteniendo. Bien, muy importante. Que son amigos, familia y muchísimas, pero muchísimas personas que no son de tu entorno muy cercano, pero que se van enterando a partir, por ejemplo, de acciones de prensa. ¿Cómo está que estamos realizando hoy? Es como una puesta en escena de lo que es una producción de prensa, ¿no? En este caso, nosotros hemos invitado a Bren Cole, que está aquí ya con nosotros, para que nos cuente y para poder conversar sobre el financiamiento colectivo, pero también para ir conversando sobre cómo es el disco, cómo va a ser, cómo nos va a llenar el alma ese discazo que se viene y, bueno, ir conociendo todos los detalles porque esta acción de prensa intenta justamente lograr que la comunidad de Sierras Chicas conozca la música de Bren Cole, se sume al financiamiento colectivo y una vez que esté el disco ya pueda disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, bueno, buenísimo. Bueno, más que antes que nada, bienvenida acá a la radio y, bueno, veo que viniste ya con un instrumento, lo cual le digo a todos ustedes que están ahí en sus domicilios escuchando la radio, a los que nos están viendo en el canal de YouTube, vamos a tener música en vivo acá en la radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buen día. Pero bien. Buenos días a la audiencia también ahí que nos están escuchando. A no tenerle miedo al frío, a abrigarse mucho, matecito, pero hacer covacha, ¿viste? Sí, sí. Los que puedan, las y los que puedan hacer covacha, que lo hagan cuidarse. Así es. Bueno, siempre decimos con los más chicos, ¿no? Que hay que tener cuidado con los más chicos, abrigarlos y cada uno tendrá que ponerse lo que haga falta, ¿no? Hacerle frente al frío. ¿Con las canciones se hace frente al frío? Sí. O inspira el frío y uno se queda pensando en la canción que podría salir. Sí, es el frío, ¿viste? Que tiene eso de la nostalgia, ¿no? Es nostalgioso. El frío también... Tiene sus adeptos el frío, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de eso tiene mucho silencio, me parece, ¿no? Viste que es como que todo se endurece, todo se detiene. Y entonces también poéticamente por ahí surgen cosas, ¿no? Después, con el instrumento uno se congela un poco, ¿no? Tocar la guitarra con frío y el movimiento de la mano está un poquito duro, pero bueno, después uno también entra en calor y también el frío nos da eso de poder juntarnos, reunirnos, hacernos amucharnos, guitarrear y demás, y tomar llenos vinitos y eso, ¿no? Bueno, bienvenida a la Casa Estudio de Buena Vista Radio, una casa que tiene un calor humano muy grande, por lo menos las personas que trabajan acá en la radio lo demuestran cada vez que nos encontramos, hacemos eso, ¿eh? Tratamos de brindar un buen abrazo fraterno a todos los que vengan a la radio. Y bueno, en esta ocasión de invierno, contigo, Bren. Así que, Susana, vamos a indagar, vamos a preguntar. Yo voy a ir conversando con Bren. A mí me gustaría conocer ese paso de estar haciendo música en Córdoba y decidirse hacer un disco. O sea, ¿cómo es ese paso, ese momento? Para mí es una cosa tremenda, ¿no? El primer disco es como un paso muy grande. Primero porque seguramente has participado de otras producciones de discos, de otra gente, pero hacer el primer disco propio es como un salto al vacío por ahí, donde tiene que ver mucho la producción y también la selección de los temas, el armado, la selección del estudio, de los músicos. Uy, es muy, muy grande. ¿Cómo armaste esto? Bueno. ¿Cómo fue ese paso de estar tocando a pensar en el disco? Bueno, me pasó, el disco lo relaciono muy corporalmente. Me pasó de que para grabar un disco tuve que sentir de alguna manera que mi espalda, o utilizo esa analogía, ¿no? Que mi espalda, mi cuerpo tuvo que de alguna manera también crecer porque entiendo que el hacer un disco en el que lleva mi nombre y que participan muchísimas personas de amor, digamos, ¿no? Participan en este disco. Entonces, una debe estar parada de alguna manera para poder sostenerse y sostener al resto con respeto y reconociendo el trabajo de todas las personas que participan activamente, no solo desde lo musical, sino desde todo lo que significa la producción de este disco. Entonces, querer grabar un disco siempre estuvo, creo, desde que soy muy, muy chiquita y cantaba en Catamarca también como solista, que tenía un proyecto folclórico y siempre estaba ese anhelo de querer grabar un disco. Creo de alguna manera que en mí la vida siempre se van dando las cosas y casi las trabajo tanto como para verlas construir lentamente. Entonces, fui haciendo paso a paso cada cosa y tomarme el tiempo siempre para poder reflexionar. Si voy a tocar en tal lado, después como que reflexiono sobre eso, digamos, y entonces gestiono y pienso hacia dónde voy a dar el segundo paso y el tercero y el cuarto. Entonces, realmente este disco llegó muy pensado. Pasé por un proceso personal de crecimiento, también intelectual. En paralelo, mientras llevaba el proyecto, llevaba una carrera facultativa universitaria en donde, bueno, también estaba en mí el anhelo de llegar a su etapa final. Entonces, cómo articular. Genera mucho estrés, ¿no, todo eso? Sí, genera, sí, muchísimo estrés, mucha ansiedad. Pero bueno, creo que el proyecto se fue de alguna manera, lo fui acomodando, lo fuimos acomodando para que pudiese articularse con eso. Y de repente hoy estoy en la etapa final de las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero tranquila, tranquila y sobre todo con conciencia, digamos, de que, bueno, llegué acá porque lo pensamos y gestionamos un montón para que suceda. Me interesa conocer, por ejemplo, los temas, ¿son todos temas tuyos? Todos temas, en este disco, todas las canciones me pertenecen, es raro decir me pertenecen porque... Sí, lo hiciste vos. Sí, 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 pero sí, todas las canciones, de hecho, cuando hice como... Una va juntando, ¿no? Canciones y canciones y hay algunas canciones que la viene tocando y hay otras que dicen, bueno, esta la voy a dejar, esta va a ser para tal momento, ¿no? Y va ahí juntando, juntando. Entonces, cuando dije, bueno, voy a grabar un disco y para eso me sucedieron dos cosas importantes. La primera era de que quería que lo produciese una mujer y la segunda era que quería que todas o la gran mayoría de... quería que el disco fuese grabado por mujeres, ¿no? En su totalidad, digamos. Lo cual, no, no llegamos a la totalidad, por eso digo que somos el 99%, porque, bueno, fue casi también como un trabajo antropológico personal, lo digo, ¿no? Estar dentro del campo y a la vez salirme del campo y poder mirar a ver qué pasa en la escena local y qué pasa con las músicas, porque, digo, hay un montón de músicas tocando activamente con unos proyectazos, digamos. Pero dentro del estudio es otra cosa, ¿no? El afuera y el escenario es una cosa y uno se prepara para eso y también se debe, aparte, preparar para estar dentro de un estudio y manejarse con los códigos que son dentro de un estudio. Y dentro del estudio, y los estudios están llenos de hombres, ¿no? ¿En dónde grabas? Hicimos una primera etapa en el estudio de Danny Cogan y ahora vamos a hacer otra segunda etapa final, digamos, en el estudio de... Ay, no me acuerdo. ¿En Córdoba? Es por acá cerca. No, no es por acá. ¿Aquá en las Sierras Chicas? En las Sierras Chicas. Teddy, Teddy, bueno, no me voy a acordar porque todavía no tuve el gusto de conocerlo. Y... ¿Acá en Río Ceballos será? Sí. ¿Vos sabés que recién te escuchaba? Me parece que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mientras te escuchaba recién, les cuento también a la audiencia, si no escuchan los días jueves, te cuento también a vos, que tenemos la oportunidad de hablar con Sol Arellano, la licenciada Sol Arellano, que habla sobre música y género, justamente, nuestra licenciada en rock, le decimos, y siempre de marca y no te hace notar lo difícil que es, bueno, habla muchas veces de músicas, de mujeres que hacen música, y habla de esto, ¿no? De lo difícil que ha sido durante la historia que se conoce en la industria musical, qué difícil que es para las mujeres lidiar con una industria que es tan machista como la que es la industria patriarcal, ¿no? Sí, machista, diría yo, porque conozco muchos productores que también le ha costado, le cuesta, digamos, mucho a las mujeres insertarse en ese mundo, ¿no? Es bastante complicado. Por eso te decía, ya una cosa es tener el público, querer tener los músicos que uno quiere, o las músicas en este caso, pero también otra cosa es enfrentar también lo que es, y hablo ya por ahí un poco más arriba, un contrato musical con una discográfica, lo que eso también te significa, ¿no? Y que es bastante jodido, me parece, para las mujeres. Pero de todas formas me parece re interesante esto que están diciendo, y es un buen momento, ya que hay tantas músicas trabajando mucho en Córdoba, y en Argentina, que se pueda dar ese paso hacia manejar también aspectos técnicos, ¿no? Sí. Aspectos técnicos que, como dice Bren, siempre han estado como un poco más a cargo de los hombres. Entonces, por ahí poder decidir de qué forma grabar, cómo entrar al estudio, qué voy a grabar primero, toda esa cuestión técnica de producción, de preproducción, me parece que también es una forma de que vayamos ganando terreno en ese campo, y luego también tendríamos que agarrar las perillas, ¿no? Sí. Como que es momento de... A mí me encantaría. Bueno, no, yo realmente quería que este disco tuviese la técnica al frente de una mujer, digamos, y no pude encontrar. Mirá vos. En toda Córdoba. Mirá vos. Sí, hay que ir buscando. Sí, son desafíos también, son desafíos, me parece que es... Por ahí para las chicas que estén, como por ahí que les guste, les interese, también que se animen a dar el paso, ¿no? Que se animen a dar el paso, que la técnica no es privativa de los hombres. La semana pasada hablábamos de los manuales que aparecen en la página del INAMU, donde también hay manuales técnicos, ¿no? Para, justamente, para aprender y, bueno, para conocer. Lo que sí es esto también, como buscar, debe haber sido difícil, me parece que no hay, no sé si hay. Sí. Debe haber, no sé. Sí, sí, seguro que sí, y ojalá que sí. Pero, bueno, yo tuve la suerte, digamos, y siempre lo recalco, de haber contado con Marian Pellegrino, como productora musical, que es una tremenda música, multi-instrumentista. Pero, aparte de eso, Marian conoce cada punto y cada arista del estudio, adentro del estudio de grabación, ¿no? Entonces, lo que es muy difícil como contarlo, ¿no? Pero lo que se vivió adentro del estudio, cuando fueron ingresando cada una de las músicas, son 14, en realidad, más o menos, las músicas que participan en el disco, y cuando se fueron sumando y se fueron armando las capas del disco, lo que se generó adentro, así como comunidad, digamos, ¿no? Fue fantástico, porque Marian tiene una forma de comunicar y de contener al grupo, que es muy... Es como muy experimentada, además. Sí, sí. Tiene mucha experiencia, mucho campo. Sí, pero llega de una manera muy amorosa, digamos, ¿no? Entonces, cada una de las que estuvo ahí, tuvo su espacio para poder experimentar, digamos, ¿no? O sea, había una... hay partes que están pactadas, digamos, que son cosas que nosotras queríamos que en el disco estuviesen, pero también hubo otros momentos en los que fue, y había que tirarse a la pileta con eso, fue un momento que dijimos, bueno, esto es así, chicas, están adentro del estudio, fluyan con esto, digamos, sobre este, o sea, hay ciertos parámetros, pero después fluyan. Y en ese fluir había una guía, ¿no?, como alguien llevando el timón, que era Marian. Y fue sorprendente, porque me pasa que he visto a otros productores que básicamente están en el trono, ¿no?, sentados en el trono al frente de la pantalla. Marian se bailó todas las canciones. O sea, estuvo de adentro de la pecera estaban las chicas y afuera Marian, desde la ventana, cantando, cantándoles y bailando cada una de las canciones, corporalmente ella. Comprometida en esa... Súper comprometida. Qué buena. Y lo que se generaba ahí era ver las pibas que estaban felices y eran muy locos, porque entraban medio con, ¿viste? Bueno, vamos, entonces tenemos que hacer esto. Nosotras, sí, sí, bueno, entren, entren, tal, tal. Y después, vamos, ¿qué te grabo? ¿Qué otra cosa te grabo? Y era como, dale, dale, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y entonces nos reíamos con Marian de eso, digamos, ¿no? De decir, entraban de una manera y después adentro no había forma de sacarlas después. Era como, bueno, ya está, chicas. Se envainó todo. Es como que el disco me está sonando a una experiencia compartida, un momento de encuentro, un ritual. Una forma también, Tommy, de ir haciendo música desde el lugar de ser mujer, ¿no? Sí, eso. Me parece que eso tiene de fuerte tu disco. ¿Sabes qué? Me gustaría que por ahí escucháramos algo de eso, porque ya me quedaron ganas de bailar. Quería que vos les preguntes, pero podemos escuchar alguna canción también. La verdad que, bueno, me da curiosidad de entender eso también, de cómo va a sonar ese disco, ¿no? Con toda esa energía. Pero, bueno, también si podemos compartir alguna, que nos regales alguna canción. Sí, claro que sí. Para este momento de la mañana, ¿no? Que, bueno, es un momento en el que, si estás en tu casa, escuchá la radio, porque hay música en vivo acá, en Buena Vista Radio. Ahí va. Bueno, voy a compartirles una canción. Está frío para decir agua, pero esta canción se llama Agua de lágrima. Y ahora que está un poquito ahí ellos viznando, me parece que podrían dar. El loco cantó desde su pedestal, la muerte de un buen tipo, que derramó vino, la gente lloró, el río se llevó, su canto mudecido, con un suspiro. Agua de lágrima, ay, 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 agua de lágrima, pero qué destino, que ni hablar quiso. Agua de lágrima, ay, 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 agua de lágrima, pero qué destino, que ni hablar quiso. Agua de lágrima, ay, 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 ay. Un buen tipo pisando nuevo camino, el loco lo esperaba para cantarle nochebuenas serenatas del cielo. Se escuchan con este lamento de pueblo viejo, de pueblo viejo. Agua de lágrimas, pero qué destino que ni hablar quiso. Agua de lágrimas, pero qué destino que ni hablar quiso. Qué lindo, qué lindo, muchas gracias. La verdad que la música es una de las cosas más hermosas que nos pueden regalar. Ya la vez pasada, cuando compartí desde el lugar de sala, desde Cocina de Cultura, del espectáculo con Nadia Larcher, Las Siete Mujeres, me había llamado la atención la profundidad de tu voz. Esa voz como con cuerpo, pero como que llena el espacio, una voz que llena todos los espacios. Bueno, muchas gracias. Me la imagino adentro, me la imagino haciendo como una reverberancia en la cara, en el pecho. ¿Cómo trabajaste vos o cómo la trabajaste? Porque por ahí ya teníamos un recorrido. Bueno, yo tomo clases de canto, digamos, es como ese espacio terapéutico, así como uno va a la psicóloga o va a hacer natación o toca y demás. Bueno, entre esas actividades también la clase, por decir de alguna manera, clase, ese espacio de canto con mi profe es... ¿Con quién tú eres? Estudio con Verónica, no me voy a acordar, soy muy mala con los nombres, ya me verán. Pero bueno, Verónica es la profe. No me verán porque sí, vengo mal con los nombres, sí, sí. Sí, pero... Bueno, ella es de Buenos Aires, trabaja allá en Buenos Aires, tiene sus alumnos también allá, es profe de... Trabajo con el canto lírico y también con el canto popular, y ahora está acá, está también en las sierras chicas, viviendo, y bueno, llegué a ella así, mágicamente. Y sobre todo, creo que también lo comparo con la terapia, porque es como un espacio en el cual uno también tiene que sentirse cómoda, ¿no? Es como que al terapeuta, al paciente, a la profe de canto, el alumno es la alumna, ¿no? Y tiene que haber una conexión, una química, un ir y vuelta, sí, eso es fundamental. Sí, 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 no todas las profes de canto son aplicables, ni todos los alumnos son aplicables a... Es una empatía, un momento ahí súper especial en donde es tan directo la relación que tenés que estar conectado, digamos, ¿no? Sí, y yo venía haciendo también, a partir del yoga también uno mueve determinadas cosas, y siempre en el yoga lo importante es la conciencia, ¿no? Como la conciencia del cuerpo, la conciencia del aquí y el ahora, y la conciencia de la respiración, sobre todo de la respiración, es como la base, digamos, ¿no? Y se articula de alguna manera con la línea que tiene esta profe, Vero, donde la respiración es el centro, digamos, ¿no? Y llevar todo hacia abajo, y desde abajo sale, ¿no? Y hacer como más esfuerzo. Exactamente. Entonces... Y como muy en la tierra, ¿no es cierto? Y como muy en la tierra. Bien pisando la tierra, desde ahí poder ir para arriba. Es toda una conexión, digamos, que uno tiene que hacer con el cuerpo y entender y demás. Entender también la textura que tiene la voz de una, digamos, que es distinta a la demás, y entonces trabajar con ese recurso para potenciarlo, y que ese recurso no sea dañino también para una, ¿no? Porque si uno hace, sobreexige eso, también puede ser dañino. Qué bueno eso de reconocerse los registros también, ¿no? Y que también hace, digo, pensaba, ¿no? Mientras hablabas sobre cómo esta conexión con uno mismo desde este, ¿no? De sentirse bien con el cuerpo. Pero también la formación profesional de poder hacerlo, de poder practicar, de poder buscarse los registros de voz, de poder saber hasta dónde le va a dar a uno. Y eso me parece que es también una mezcla, ¿no? De que por ahí pasa inadvertido de que uno profesionalmente se va valorando, se va formando con eso. Más allá de que, como bien decís, vos te sentís muy cómoda con eso. Está buenísimo. Sí. Generalmente nos pasa, creo, como sociedad, que siempre nos tiramos más abajo y siempre pensamos que, bueno, nuestros límites son hasta ahí nada más. Creo que es casi todo aplicable, ¿no? En la vida. Y a mí me parece interesante estas prácticas y esta conexión, digamos, con el maestro y pensarlo como el maestro, la maestra, digamos, que está... Porque también uno rompe esa barrera, ¿viste? De, bueno, mi voz llega hasta acá o este es mi registro. Y si no, pensar que en realidad es enorme el registro, ¿no? Y entonces que con el trabajo que uno puede llegar a hacer, puede llegar a lugares inimaginados, ¿no? Porque en realidad estamos siempre, y siempre en todo, estamos acomodadas como en... Bueno, esta es mi zona de confort y acá estoy bien, digamos. Bueno, canto y acá y acá porque acá estoy cómoda. Y no, y por ahí llevarnos a otros lugares con cuidado, con amorosidad, digamos. Uno puede encontrar otros timbres y otras formas de poder decir, digamos, ¿no? De decir determinadas cosas. También me pasó que, bueno, en este trabajo con Marian sucedió eso. Yo llegué a su puerta de alguna manera con un grupo de canciones pensando que era más folclórico de alguna manera porque hace bastante que vengo con el folclore y, como digo, esa zona de confort, ¿no? O sea, yo soy catamarqueña, norteña, criada entre chacareras y zamba, digamos, por decir de alguna manera. Y ese es el género por excelencia en el pago en el que nací y el de mi familia. Yo soy salteño, mira. Mira. Para que te dé cuenta si lo entiendo perfectamente. Claro, claro, estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces, bueno, salirse de ahí, digamos, ¿no? Y poder seguir contando, poder contar otras historias desde ese lugar fue un desafío, pero, bueno, lo empecé a hacer y estuvo bien y creo que fue un proceso. Y yo llegué con ese proceso, hasta ahí llegué a lo de Marian. Y de repente cuando ella empezó a ver cada una de las canciones, a producirla una por una, ella me dice, ya me decía en voz de gallego que sale bastante bien, ella me decía, pero tía, esto es todo español, ¿viste? Y me macaneaba con eso. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, o sea, hay una forma de componer y hay una forma que tenés de cantar que hay un, hay, no sé de dónde viene, pero hay un río que te atraviesa ahí y que es con una fuerza flamenca bastante importante. Ajá. Entonces, en este disco, que, bueno, cuando salga lo van a escuchar y vamos a entrar adelante. ¿A todo esto vos sabías o te imaginabas que venía por ahí? Que alguien te iba a decir, che, mira tu música. Yo venía componiendo y yo las venía sintiendo así, como que iban por ese lado, pero no le daba mucha importancia, ¿viste? No, no sabía por qué, no tenía una explicación terapéutica, psicológica, de por qué se había ido hasta ahí. Claro. Tampoco la busqué y nada, pero no le, no le, no traté de fogonear eso. Es como que, bueno, están ahí, sí, armónicamente. Son así, digamos. Sí, armónicamente se están viendo así, bueno, bueno, sigamos. Entonces, en este disco lo que se va a escuchar es eso, digamos. Va a estar esa fuerza, porque, bueno, hay alguien que la... Qué bueno, alguien lo vio, claro. Alguien lo vio y dijo, esto hay que impulsarlo. Si está escuchando ahí Coriquente, que nos está siguiendo, por la aplicación. Bien. Nos podría contar un día y conversar también con Bren, toda la cuestión de esta influencia que viene genéticamente, seguramente, genéticamente atravesando a Bren y que tiene que ver con toda una forma de trabajo de la musicoterapia, ¿no? En relación con los ancestros, con las raíces. De algún lado sale, ¿no? Podríamos conversar eso. No sé, sí. Sí, también eso, me permite un segundito nomás, es a veces cuando vienen los músicos acá, que son músicos de la Sierra Chica, les preguntamos, ¿no? Si se les ha metido el bosque en las canciones, si se les ha metido el río, si se les ha metido el cuidado por el medio ambiente, si se les ha metido las sierras chicas. Y, bueno, y aparecen, ¿no? En las canciones, aparecen en muchas canciones. Pero en este caso, ¿viste? Cuando hay cosas que no sabes de dónde vienen, y decían, ah, esto de algún lado suena así. Y después alguien dice, che, pero esto suena... Viene de acá, ¿no? Y por esto, bueno, me parece que cuando aparecen esas cosas que vienen intrínsecas, ¿no? Que uno por ahí no las conoce, pero, bueno, también no las desconoce, digo, porque también tienen parte de saber a qué uno busca, qué es lo que uno busca. Así que está muy adentro de eso, está bueno. Sí, hay que dejarlas andar, digamos, y a ver hacia dónde nos llevan, ¿no? Porque de alguna manera también nos están haciendo algunas señales, ¿no? Yo creo que en este disco, sobre todo, esta influencia que viene de no sé dónde, está muy marcado y de alguna manera le dio un color al disco inimaginado y yo fui pensando en algo y de repente hoy me encuentro en un disco que es gigante y que las canciones ahora son cada una de ellas, ¿no? Tú sabes que tengo el gusto, así, personal, de ser parte del disco. Ah, ¿sí? Yo soy parte del disco. Ahí va. Yo entré, esté a la página de Ideame, no puedo... Bien. Entré a la página de Ideame. Idea.me. Idea.me, busqué primer disco, Brenkol. Bien. Nada, me fijé que quería, digo... Ah, hay una serie de premios, claro. A ver, a ver, ¿qué tenés ahí? Me ven haciendo falta una remera, dije, una remera que ya todas... ¿Vos sabés una cosa? ¿La remera? Con las remeras, tengo que conversar este tema con vos muy cerca. A ver, hablemos. Todas las remeras de las bandas... Sí. ¿Qué les pasa? ...son en formato hombre, así ancho, aunque elijas y compres el tamaño más pequeño, siempre es cuadrada así. ¿Vos la querés entalladita? Yo lo quiero como un poquito más... Tú, sí, ahí. Una cosita, un escotito, algo. Ajá. ¿Viste? ¿Qué? Sí, porque si no parezco... ¿Viste? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Como así, ancho. Entonces, nada, eso, te quiero decir que yo ya entré, elegí la remera... A ver, che, voy a entrar. Una recompensa. Bueno, las recompensas están todas, digamos, de alguna manera se ajustan a los bolsillos de cada uno, cada una, ¿no? Y siempre digo yo lo que puedan, sí, lo que puedan porque todo suma. Vamos a... Quiero saber qué es, si me das un ratito. Dale. Díganos. Escuchamos otra canción. Dale. Dale. Porque este tiene... Necesitamos calor de un fogoncito. Sí, está buenísimo. Y después entramos de lleno a conversar sobre el financiamiento colectivo que es una invitación que le queremos hacer a los amigos de las sierras chicas para que se sumen a conocer a Brent Cole, a ser parte de su disco. Dale. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Dale. Así que escuchamos qué puede ser. Voy a hacer un guainito que me gusta mucho, que se llama Pan. Tuve la suerte de que esta canción creciese por sí sola, digamos, de alguna manera. Y esta canción fue elegida para ser corte o parte de la banda sonora de una película que se llama Primera Luz, que anda rodando por Latinoamérica. Y también tuve la suerte de que el trío Flor Surchelo lo eligiese, eligiese esta canción para poder arreglarla y la presentamos en Cocina de Cultura hace muy poquito. Así que, bueno, ahora la voy a hacer en versión acústica. Qué bueno, bueno, una exclusiva entonces. Gracias. Miguita de pan, cascarita y naranja, un sol en la frente, los atardeceres en la piel, en la piel, en la piel. Son casi las siete, el domingo se adormece, la casa se enciende. Ven y sentate acá, contame cómo estás. Ven y sentate acá, contame cómo estás. Almita guerrera, trepadura de montaña, corazón de güerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Almita guerrera, trepadura de montaña, corazón de güerito, ay, te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar No tiene frontera, si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar, si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar. Te siento en la sangre como siento al paisaje, de ríos y pedregales, tu vientre y mi carne, tierra y aire. Almita guerrera, trepadura de montaña, corazón de güerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Almita guerrera, trepadura de montaña, corazón de güerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. La, 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 la después de una travesía por el camino del cuadrado bueno, venga, venga le vamos a dar una silla ahí me va a tener que contar la anécdota mínimamente perdón, perdón no, no, bueno todo bien estamos en directo acá y mirá en la camarita es como ahí está bueno, les cuento a todos los que están escuchando en este momento la radio que acaba de llegar por Desensi, que bueno es también una tremenda productora gestora de música lleva artistas increíbles a los distintos medios de comunicación y en Casa Herrero cuchillo de palo porque yo siempre los reto, que lleguen temprano los artistas y yo llevo tarde lo que pasa es que también es una travesía llegar desde Córdoba a este lugar nosotros lo sabemos pero bueno qué bueno que podés ya estar acá y llegás justo para estábamos entrando de lleno a conversar sobre la campaña de financiamiento colectivo entonces por ahí que nos cuentes vos qué es lo que pensás sobre eso y qué experiencias tenés bueno, primero quiero decir que me encanta lo que hace Bren ya la conocí mucho más en estos días y una campaña las campañas de financiamiento colectivo no es que estén de moda ahora sino que los artistas encontraron una manera de financiar sus trabajos ya sea en formato físico o en formato online por ejemplo el de Bren creo que es es un formato digital para descargar y me parece que como bueno como están las cosas con lo difícil que está ahora editar un disco los artistas encontraron esta manera y la gente se está acostumbrando y sabe que mediante el financiamiento colectivo participa como en la producción del disco también porque además además de poner el dinero para financiar se convierten en parte del disco se convierten en eso y reciben regalitos que es sí, está buenísimo puede ser una clase un taller un concierto privado sí, eso bueno cada uno elige lo que puede así que me parece genial ¿cómo te parece que se encaran este tipo de campañas? la campaña de Bren la está haciendo Barbie Sielineski ¿no? sí, está Nancy también que se encarga concretamente en lo que es el crowdfunding y Barbie que está en la parte de prensa ahí ya imaginate ya voy tirando dos nombres y entonces y hay mucha más gente también entonces como también contarle a la gente que realmente son muchas las personas que trabajan activamente totalmente con la camiseta puesta del proyecto para que para que llegue a mayor a mayor cantidad de personas digamos el proyecto y sobre todo el objetivo primero que es las canciones digamos le mando un abrazo a Barbie que fue compañera de la dieta también en otro medio y bueno hace un laburo muy grueso también con con muchos artistas y muchas artistas así que eso quería también decir un laburazo no contanos cómo cómo se encara una campaña de prensa para financiamiento colectivo ¿a los periodistas les interesa? a los periodistas les interesa el artista en primer lugar y siempre siempre está bueno porque la campaña de financiamiento trae a su vez cosas nuevas ¿cierto? entonces no solamente trae al artista sino que trae un disco nuevo trae canciones nuevas y cuando bueno hay periodistas que son muy muy avios en encontrar esas cosas y sí tienen mucho mucho yo al principio pensé que no y la verdad que en los últimos tiempos sacar en prensa una campaña de financiamiento colectivo es casi como sacar un disco como un disco nuevo porque bueno los artistas van adelantando canciones en vivo y se va explicando y hay mucho que decir en una nota entonces no tienen desperdicio hacer prensa para una campaña de financiamiento además de que se difunde hay un segundo momento que yo lo estoy viendo ahora a raíz de la campaña de Ana Robles es que un segundo momento que viene que es el de contar cómo te fue en la campaña o sea durante toda la campaña que es lo que estamos haciendo ahora y después cuando termina bueno cómo te fue contar algunas cosas más sí, sí es cierto es cierto eso y que viene después y cómo va haciendo el disco cómo lo van grabando y eso también interesa a los medios que no hicieron para la campaña capaz que te llaman para che, no lo hicimos ahora pero que venga a contarnos cómo va el disco cuándo lo saca o si va a tirar alguna presentación qué anécdotas que tienen los músicos para esas cosas y sirve un montón digamos eso que me contabas de tantas mujeres dentro del estudio bueno eso la verdad que es algo para rescatar y quedan en los libros de la música porque también vuelvo a repetir esto nosotros tenemos una columna los días jueves donde hablamos de la historia de las mujeres en la música y bueno y esto que hay cosas que son mínimas que esto de juntar las chicas solamente porque sean músicas y quedan después guardadas en la historia que si este disco mira tiene esto que fueron pioneros en hacerlo o pioneras en hacerlo así que está bueno me parece que está muy bueno el anecdotario no tienen que ser ajeno los periodistas al anecdotario de los músicos me parece sí, sí es muy interesante que vos grabaste con tantas mujeres con todas mujeres menos uno menos sí le vamos a mandar un saludo Martín Moreno hombre sensible si los hay que sí que bueno que también hace bastante que venimos trabajando con Martín y siempre ha apostado y ha puesto todo y más a este proyecto entonces cuando ya empecé a pensar valga la redundancia en la idea del disco Martín estuvo ahí y estuvo diciendo bueno vamos para adelante contá conmigo así que estuvo estuvo en todos en todas las etapas estuvo Martín desde pensar yo che y la podría me encantaría que la grabase tal o me encantaría que me gustaría esto o vamos a grabar con María María va a ser la productora todas esas ideas que iban floreciendo digamos de alguna manera bueno él estuvo ahí así que nada un placer tenerlo tenerlo en el disco queremos contarle a los amigos que me están escuchando me había pensado hace un rato queremos contarle a los amigos de las sierras chicas a nuestros oyentes a la gente que viene siguiendo la columna cómo pueden hacer para sumarse a tu disco que ya me parece que no por las canciones que estuvo cantando Bren y por las cosas que nos cuenta por su forma de ser dentro de la música creo que muchos amigos van a querer sumarse también entonces contanos Bren concretamente cómo hay que hacer para participar de tu disco en esta campaña de financiamiento colectivo bueno es muy simple hay dos opciones en realidad hay una pero dos caminitos para llegar a ella una es simplemente poniendo primer disco Bren Call en Google y de esa manera te sale te linkeo te sale el primer link digamos y ese es y uno cliquea ahí y entra directamente a la página de entra a la página de IDEAME pero a a mi financiamiento si no la otra es directamente poner www.idea.me y en el buscador de IDEAME poner el primer disco Bren Call así es eso serían como los dos caminitos para si no también hay tres caminitos ahí la Susana me corrige muchísimas gracias y si no en la fanpage exactamente de Bren Call entran y ahí va a estar la lluvia de información porque porque en realidad vamos subiendo todo todo paso a paso ¿las formas de pago? sí hay ahí sí hay varias formas de pago uno cuando entra al primer disco Bren Call se va a encontrar con un videito donde voy a aparecer ahí contándoles un poco de qué va el disco quién participan y de todo un poquito y más abajo se encuentra una descripción del proyecto de para qué se va a utilizar ese dinero sobre todo lo que tiene lo que tiene esta plataforma es ante todo lo que es intuitiva y la claridad la claridad y la honestidad digamos de bueno para qué se va a hacer lo que para qué se va a hacer y por qué se está pidiendo lo que se está pidiendo y después creo que al costadito a la derecha van a encontrar todas las recompensas sí quiero esta recompensa cuando uno pasa el mouse aparece mirá Susana justo en lo que hablábamos de la gestión de cada artista explicar dejar el proyecto descrito dejar para qué lo quiero necesito hacer este disco para qué estoy buscando este financiamiento para esto para grabar para ir al estudio para vos sabés que una de las cosas buenas que tiene ponerse en carrera con una campaña de financiamiento colectivo por lo menos a través de Ideame es que tenés que escribir todo tenés que aclarar el proyecto porque como lo tenés que contar para poderlo contar tenés que tener claro para qué vas a usar el dinero porque todas las personas que participan quieren saber bueno a ver qué pasa y si no se junta todo el dinero qué va a pasar te va a llegar lo mismo a vos el dinero que se recaude no es cierto o hiciste todo o nada todo suma o sea que nosotros lleguemos al monto que lleguemos lo mismo se van a entregar todas las recompensas entonces entre esas dos opciones todo suma está buenísimo está buenísimo esta es un poco la cosa aclarar en tu cabeza en papel o en la computadora cuáles son los momentos de tu proyecto y qué cosas tenés que contar y en ese caso cómo sería escribir la comunicación de ese proyecto que va hacia la comunidad a través de la página acá estoy viendo es idea.me el proyecto es el 62092 es un dato que no primer disco Brencol buscar así primer disco Brencol cómo se yo pienso bueno se escribe esto se van eligiendo las las recompensas uno tiene más o menos en claro qué es lo que los conocidos más cercanos qué es lo que quieren mis amigos los fans estarían buscando qué les pueden gustar a mis fans y creo que les puede interesar una clínica tengo varios espacios que les interesaría la clínica o espacios que les interesaría un concierto o espacios que les interesaría bueno entonces ahí lo escribimos luego cómo se hace para volcar eso a una gacetilla cómo haces para contar eso mismo a una gacetilla bueno hay que tomar todo lo que la artista te trae y ordenarlo y dejarlo muy claro porque primero que no sea muy largo muy extenso siempre lo que llega a la gente cuanto más corto y claro mejor bien y después contar quién es la artista porque hay un montón de gente que por ahí no la conoce bien y demás para que lo transmitan a la gente y también decir bueno en segundo plano también todo lo que hay de recompensas pero principalmente de qué se trata el proyecto como vos decís bien claro dejar eso y para qué pone plata la gente y que el periodista tenga eso en la gacetilla bien claro también para decirlo porque bueno no es un disco entonces uno está pidiendo a la gente que participe entonces le tiene que decir bien claro así que la gacetilla tiene que estar eso y corto que a veces hay gacetillas muy largas pero bien claro la de Brenda está muy buena la que hizo Bárbara me imagino está muy buena porque está muy claro la de Ana estaba así clarito después estaba todo lo que hacía Ana también y creo que en líneas generales todos los proyectos son bastante claros es como que también vamos tomando una experiencia tanto para hacer los proyectos vamos compartiendo porque uno se fija bueno a ver cómo le fue a qué sé yo no sé participó de un montón de proyectos pero cómo le fue tal cuáles fueron los puntos más importantes de este proyecto por el cual salió positivo qué pasa si todavía te falta poco tiempo y no llegaste qué pasa con otro tipo de comunicación qué otro tipo de comunicación estaba usando para llegar a la gente que no sea la prensa y las redes sociales bueno bueno esto es trabajo artesanal por decirlo de alguna manera una también se toma el tiempo para con los amigos y amigas más cercanas se toma el tiempo así como estoy acá en este momento charlando y contando del disco así me siento a tomar mate contar y charlar con mis amigos y mis amigas sobre bueno contarles qué pasa en la cocina del disco y hablar y hablar también en números más concretos sobre qué qué significa económicamente grabar un disco nosotras cuando todos los artistas y las artistas cuando cuando decidimos grabar un disco estamos estamos pensando que el disco va a salir arriba de 50 mil pesos digamos 50 mil pesos es es realmente es un número para para quienes hacemos este trabajo independientemente hay que pensarlo dos o tres veces seriamente porque cuando uno arranca arranca compromete a muchas personas trabaja con muchas personas y aparte de eso hay personas hay gente que decidió sumarse al proyecto que no tiene no tiene no sabe de esto y no tiene por qué saberlo tampoco digamos o sea simplemente bueno acá está mi aporte me sumo pero espera algo a cambio porque de eso se trata son recompensas entonces pueden pasar un montón de imponderables en el medio pero una debe contemplar que al final de esta etapa las recompensas se van a tener que entregar entonces uno tiene que una tiene que organizar de alguna manera todo el proyecto y toda su estructura para que eso llegue y también para que se transmita y se concluya de una forma clara y honesta entonces son muchas las aristas que una una tiene que tener en cuenta y sobre todo esta conciencia de que de que de que el arte cuando se hace aparte del tiempo que conlleva hacer juntarse ensayar estamos hablando de bueno en este caso un disco de 14 músicas 14 personas a las cuales hubo que hubo que pasar partituras tuvo que pasar arreglos hubo que juntarse matear charlar generar un mínimo de convivencia de un vínculo porque porque lo que a mí en particular sobre todo me interesaba no era la idea de que sean sesionistas realmente eran eran amigas o sea amigas y músicas que yo admiro y que en ese momento se generaron el vínculo de hecho hay un me pasó algo muy lindo con Araceli Bonfiglio con Ara yo no la conocía no había tenido el gusto y y fue como bueno batera de Córdoba y fue a hacer la lista y estaba entre las primeras porque realmente son muy poquitas las que hay que ya vengan con una sobre todo esto que te decía anteriormente con la trayectoria no una trayectoria de estamos hablando de años no 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 sino con la experiencia de estar en el afuera arriba del escenario y estar en el adentro de un estudio que son como esto que decía cosas muy distintas además Araceli justamente hace una semana presentó su disco que lo hizo por financiamiento colectivo exactamente así que también eso nos pasó que le invito a grabar el disco nos conocemos ella también esto es otra cosa también que era era súper interesante que Ara también había sido alumna de Marian hay muchas músicas del disco que fueron alumnas de Marian que son alumnas de Marian entonces era casi como estar con la tía Marian ¿no? de alguna manera era muy gracioso eso y pegamos tanta buena onda fue tan lindo el encuentro y la voluntad y el arte de ella en el disco que surgió esto que ella me dijo che me encantaría que vengas a cantar una canción conmigo en la presentación del disco y entonces y ahí fui y me encontré con y me encuentro con compañeras mías de la facultad como Sophie Bonessi que va a grabar los coros del disco entonces y estábamos cantando juntas y entonces ese salseo digamos vincular que que siempre digo ese salseo vincular ese 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 amistoso de fútbol realmente los hombres lo tienen y y nosotros por una cuestión de 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 patriarca y demás no lo no lo hemos tenido porque hemos estado haciendo y nos han nos han dado nos han dado una muñeca solita en un rincón con una muñeca jugar con esto mientras el hermanito está jugando la pelota con 30 pibes vinculando a C de esa manera entonces eso nosotros no lo tuvimos y es momento de o sea este este y anteriormente también lo fue pero es el momento de hacer ese salseo de hacer ese partidito y decir che nosotras también salimos a la cancha que 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 buenas que buenas fechas serían porque habiendo tantas tantas figuras que aparecen ahora de la música mujeres que empiezan a aparecer digo que estuvieron que están apareciendo porque si bien existen ya las músicas que tocan aparece una agenda tan grande últimamente de mujeres es que bueno yo creo que si se juntan y hacemos un super festival sería una locura increíble hay una agenda muy grande de mujeres produciendo sus propias músicas como compositoras hay una agenda muy importante de prenseras ¿no? de personas concretas que conocemos que son compañeras con las que siempre podemos contar de productoras de programadoras de sala o sea estamos viviendo un momento re interesante para no para pensar en otros aspectos como esto de empoderarnos en aquellas cosas que todavía nos faltan ¿no? ya tenemos ganado por ahí el momento de la interpretación musical del canto de la prensa y de la producción tenemos que ir hacia aquellos aspectos que todavía no nos animamos a entrar y que tenemos que ir entrando a poco porque son espacios que también nos corresponden y que también nos llaman la atención como por ejemplo la del ser sonidista ser bueno agarrar las teclas y las líneas ¿viste? eso me parece que es una cosa que nos está faltando ahora por lo pronto y también el financiamiento ¿no? nos estamos haciendo cargo de que tenemos que financiar nuestras producciones nuestros trabajos desde el lugar esta es una columna de gestión cultural desde el lugar de la gestión me encanta ir conociendo por qué la comunidad los oyentes los amigos los fans tendrían que entusiasmarse con acompañar un disco o sea qué hay en ese íntimo íntima relación del músico con el el ambiente que lo circunda que hace que nos interese estar unidos a esa artista ¿no? entonces ¿cómo se comunica eso? ¿cómo lo podemos contar desde la producción o desde la programación? ¿por qué tenemos que tener a estos músicos y a estas músicas en nuestras programaciones de sala? son todas cosas que tienen que ver con la gestión y son cosas re importantes para conversar para seguir tramando para seguir enredando y para bueno qué sé yo que haya muchos más espacios como este para conversar ¿no? así es bueno yo la verdad que me quedaría charlando con ustedes un buen rato más escucharía muchas canciones más pero bueno ya son más de las 12 del mediodía el programa llega hasta las 12 hoy los viernes hacemos un XL la verdad que nos encanta encima la gente llega tarde encima lo suena no pero tenemos la suerte tenemos la suerte de tener esta casa estudio esta casa radio donde la música ¿qué sería una radio sin música? y bueno y como los viernes Susana Guzmán viene todos los viernes a las 11 de la mañana aprovechamos de que bueno trae música en vivo trae novedades y en este caso bueno muchísimas gracias Bren por haber venido acá a la radio esperemos que salga a full este disco y contacto en este espacio por supuesto para pasar tus canciones muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias Susana y bueno nos vemos en la presentación y si no nos vemos en la presentación nos vemos ante acá y gracias por el espacio bueno genial ya sabés que acá la radio está para eso Susana vamos cerrando la columna vamos cerrando la columna yo le quiero decir gracias a Pau por haber llegado aunque sea tarde y les quiero decir que está invitada para la semana que viene o la próxima sí la que vengo en auto venís en auto bueno venís en auto claro si no te juro que te voy a buscar porque perdón lo combiné estamos frente a las cámaras así que por favor lo combiné ayer a Julián Molier de Jam de Folclore para que venga bueno si me engancho con Julián claro perfecto perfecto bueno vos sabés que tenemos antes de cerrar chicas que recontra muchísimas gracias que vengan porque este espacio es para esto para seguir construyendo redes les quiero contar que teníamos el sorteo de la feria agroecológica de Río Ceballos que mañana pasa pueden pasar a buscar no sé cuándo lo vamos a hacer el sorteo mañana en el transcurso de la mañana en la primera hora de la mañana 10 de la mañana apenas arranque la montaña con Miguel Planes mañana con Facundo Sarmiento quien renunció a su cargo en turismo acá en Río Ceballos bueno van a estar haciendo la mañana de Buenavista Radio vamos a estar sorteando una canasta de productos agroecológicos que bueno todas las semanas tenemos el gusto de presentar así que bueno en esta canasta que se sortea mañana que tienen que pasar a buscar antes de las 14 horas por la feria agroecológica de Río Ceballos en San Martín 5100 5172 tienen que pasarlo a buscar por el puesto de Caceritos Pandora eso bueno Dora va a estar ahí vos sabés una cosa te cuento algo traje un pan de Pandora para comer con el mate pero quedó en la cosa todo mal la gestión la logística la logística fue tremenda bueno tenemos un montón pero un montón de amigos que nos hacen llegar que nos hacen llegar gasetillas les quiero contar que tenemos no puedo hacer todas pero voy a necesito contar dos cositas tenemos la peña cumpleañera con Cacerito Duo Bicho Díaz Ale Carnero Rolo Chávez y músicos invitados este sábado a partir de las 21.30 en La Minerita con un locro no va a haber un guiso de lentejas y empanadas eso me dijo Oscar están todos invitados vamos a ir buenísimo tenemos también una invitación muy especial para este viernes 6 de julio a las 19 horas 7 de la tarde a las 19 de la tarde ahora sí en Cultular Cultular Casa de Arte en Avenida Belgrano 1360 camino a Cabana en Unquillo bueno va a haber una actividad muy pero muy grosa por Melina Modireski es un taller Melina Modireski Tomás Fares Mario Buso y Ezequiel Dutil imperdible yo tengo muchas ganas de ir me parece que es ahora voy a estar trabajando en Córdoba pero bueno yo los invito los músicos van a compartir algo de su manera de trabajar las canciones como grupo en Cultular en Cultular me invita nos mandó esta bacetilla las Soles Ceballos porque va a estar ahí con Metejón abriendo esta actividad y también nos la mandó el queridísimo amigo y vecino Chori Carazo así que bueno estas son las cosas que vamos a hacer este fin de semana en las Sierras Chicas perfecto señoras y señores hasta aquí la transmisión de